¡90 segundos de malazo! ¿Qué es eso de...? ¿Malazo lo hizo? No puede existir... ¡Naaa! ¡Naaaa! ¡Pero yo me vuelvo LOCO! ¡Naaa! ¡¡Que Sounds! ¡¡QUE XX 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 XXX XX XX ¡Pero yo me vuelvo LOCO! ¿uran perdidos? ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy acá con... Malazo Buenas tardes ¿Qué haces querido? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo andas? Todo correcto, un gusto estar acá contigo No, no, lo amo, amale tío El placer es mío, que te hayas copado A estar acá en lo que es el reto de los 90 segundos ¿Cuántas preguntas contestás en ese tiempo? ¿Cómo te ves? ¿Te tenés feo o la verdad que no? Anda ahí más o menos, vamos a ver cómo sale ¿Te parece que empecemos así de una? ¿Vamos a lo que la gente quiere? Dale, dale, mamá Vamos a ver cuántas preguntas podés contestar en 90 segundos ¿Te hablo de chico? Más que ver Descríbete con una... Amigo, no podía... No, no, no Podría haber escuchado cualquier cosa ¿Cómo decís? Más que ver, boludo Amigo, ya arrancó el más original de todos los 90 segundos ¿Quién carajos va a decir Maciever? El mala, padre El mala Palabra ¿Te ve lo de chico? Maciever Descríbete con una palabra Papo ¿A qué le decís ser streamer? Apenas compré la PC ¿Cosco o Momo? Momo Grande Te amo Te amo, padre ¿Vivirías con alguno de ellos? Compré la PC ¿Cosco o Momo? Momo ¿Vivirías con alguno de ellos? Con cualquiera de los dos ¿Un amigo que te ha mandado a las redes sociales? Nando ¿Con quién nunca trabajarías? Chao, cabrera ¿Cuál es tu frase favorita? Si, papu ¿Cuántas veces lo decís por día? No recuerdo, un montón ¿A qué edad fue tu primera vez? 18 ¿Cuántas veces te llevaste a masturbar en un día? Una vez ¿Rubias o morochas? Nada No le creo, no No le creo nada, amigos Está en modo robot De ayer Pero No le creo Una paja, no, no existe No existe No existe Eso es mentira 18 ¿Cuántas veces te llevaste a masturbar en un día? Una vez ¿Rubias o morochas? Rubias ¿Levanta mucho la fama? No ¿Estuviste con la paja? La cara que hice ¿Levanta mucho la fama? No ¿Estás trans? No ¿Es verdad que te quisieron violar? No ¿Rubias? ¡Lo cuesta el día! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le van a preguntar si lo quisieron violar? Este Seguiel es un hijo de puta ¿Cómo le van a preguntar eso? ¿Es verdad que te quisieron violar? No Nunca escuché una pregunta así Está enfermo este tipo ¿Cómo va a preguntar eso? ¿Estás trans? No ¿Es verdad que te quisieron violar? No ¿Probaste drogas? No ¿Dile uno al diez ¿Qué tan picante sos? Ocho ¿Sos una gárgola? Ocho Sí ¿Te afectan los haters? No ¿Pibís de las redes sociales? No ¿Cuándo tenés pensado retirarte? Nunca ¿Te gustaría...? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Tenerejos? Por ahora no ¿Tu mayor virtud? La humildad ¿Y tu mayor defecto? Decí mancaso para el juego ¿Un valor que te haya dado el stream? Ser mancaso La mitad ¿Algo que sacrificaste por Twitch? Nada Si no fueras a streamer ¿Qué serías? Nada Vendedor de Pancho ¿En qué gastaste tu primer sueldo? En evolucionar la casa Ahí estamos con el tiempo Escuchame Bien ¿Cuántas pensás que contestaste? A ver si la pegas De casualidad ¿27? Bueno Cerquita Mejor todavía ¿28? ¿Qué te parece? ¿Estás conforme? Sí, sí Conforme Bien ahí Mirá ¿Qué? Entre este Y malazo Que no es un expresivo ninguno Y Momo por ejemplo Contestaron 29 O sea quedaste ahí nomás Quedaste a una nomás Che muy bien Muy bien En serio Un lujo Está copado que tengo todavía Muchas más por hacerte ahí Para que te explayes Y bueno Para que puedas Desarrollar más Lo que la respuesta ¿Qué te parece? Vale Con gusto Justamente las que siguen Son bien cortitas ¿Cuál es tu comida favorita? De Pancho De Panchito De Panchito Bueno ¿Pero sabés cocinar algo? Más o menos Con la cocina ¿Cómo te llevas? Son dos androides Esto me hace guardar Como un bolseta Son dos androides ¿Podido? De Milagro Se llama Panchito ¿Cuál es tu cantante favorito? Uh Montones tengo Fran Sinatra Un género de música La cumbia La cumbia Bueno Está bien Hasta el momento ¿Cuál fue tu mayor logro? Los premios Los CIA Estás muy emocionado Nunca había salido a Uruguay Y ir a buscar un premio Al color Lindo ¿No? La verdad que sí La verdad que sí Que grande mala Que grande mala amigo Ven porque le digo Que a Malazo Le tiene que ir muchísimo mejor De lo que le va Porque él la siente Como mucho Él la siente muchísimo más Que muchos que van a los award Y no valoran ir a los award Ir a los award amigo Es jugar un mundial de streamer Literal Es jugar un mundial de streamer Y Él la entendió Y hay gente que no la entiende Un sueño pendiente Que tengas en tu vida Tener una tarjeta de video De lo nuevo Ya Ya falta poco Falta poquito El día que compre La placa de video Se va a morir Bien ahí ¿A quién llevarías A una fiesta En un yate? Puede ser Un amigo tuyo Un familiar Como capaz Viste No sé Un famoso Que no conozcas personalmente Pero bueno Que te interese Como andar ahí Con él en una fiesta O con ella Puede ser una mujer también Fiestas Bueno Para la gente que no sabe ¿Quién es? Es una streamer española No, no, no Está loco por eso ¿Cuál es el significado Del nombre Malazo? No hay ningún significado En la Sol Pérez De Malazo Yo antes jugaba al Tibia Y me ponía Malazo En todos los servidores Y quedó el nombre En el Tibia Claro, bueno Pero te lo ponías Tipo así porque sí O a ver ¿De dónde surgió? No, me lo puse porque sí Y lo empecé a usar En todos los servidores Y la gente me conocía Ya con ese nombre Y dije bueno Voy a ponerle esto Lo primero no pude No pude poner Malazo Tuve que poner Malazo en 2-3 Hasta que saqué Partner Y después sí lo pude cambiar Vos empezás con el stream Ya siendo grande Siendo adulto ¿Qué es lo que hacías antes de ser streamer? Hacía corrales de B Y todo bueno Estaba bueno ¿Qué fue lo que Que gran ULTRA HUMILDE ¿Qué te agradezco en el stream? Yo antes De tener esta computadora Tenía Computadoras viejas Que no servían para streamear Pero pasaba mirando Otro streamer Y dije bueno Me gusta Que ellos pueden Yo también quiero intentar Y le metí con todo Apenas Pude comprar la buena La computadora buena Qué buen 90 segundos Con suerte se dio ¿Qué fue lo más fuerte Que te sucedió en la vida? Algo que haya marcado Un antes y un después En la vida De Malazo Me piso una camioneta Ah Fue dura ¿no? A ver contala Contala Estaba cruzando en la ruta Y unos amigos Siguen de largo Y yo miro Pero se ve que Justo ahí Sé que no hay O sea No te puedes reír Que lo piso una camioneta Le cambié la vida Él lo pisa la camioneta Y se va Era muy chico ¿De la camioneta no miró? No, no, no Miró la camioneta Sí Yo miré Y no vi bien No sé si necesitaba lente Porque antes no tenía lente No sé si ya ahí Necesitaba lente Y no No me di cuenta O qué Pero yo miré Y no veía nada Y cuando fui a cruzar Se escucha el ruido De la camioneta Lo peor que me Rompió toda la bici Pero a mí no me pasó nada Yo me levanté Y me fui nomás Mientras el tipo Ah, nada te pasó En vez de preguntarme En vez de preguntarme Si estaba bien Me arrancó a insultar ¿No? ¿Cómo vas a cruzar sin mirar? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Agarré la bici Y me fui No me pasó nada Yo salí corriendo Parecía que me iba a pegar Mientras arrancaba a insultarme Y dije bueno Chau, nos vemos Claro, viste a lo mejor Chau, nos vemos Te pisaba y te pegaba Aparte se vio en la carretera En la carretera Toda la La carretera En la carretera Me arrasé usted Me fui corriendo Y no entendí Cómo no me pasó nada En la carretera Increíble Bueno A ver Qué suerte Qué suerte Que no pasó nada Más allá de la bici ¿No? ¿Y cuál es tu ideología política? Si es que tenés algo Como definido Como marcado La política No me interesa mucho Para mí son todos iguales Todos Cada uno Con todos iguales Todos roban por iguales Tenés que encontrar El que roba menos Y elegirlo Pero todos siempre Están ahí Para meter la mano en la lata Vas a votar al menos peor ¿Viste? Es la típica Eso mismo Con esa frase Votás al menos peor Mirá Últimas preguntas Te quiero preguntar Al menos peor Se caen a pedazos los dos Al menos malo sería ¿Te gusta el fútbol? No mucho No mucho Pero algo mirás No mucho No sabe nada El hijo del fútbol ¿Tienes la idea de lo que es el fútbol? ¿Mirás el mundial por ejemplo? No De preferencia no Pero sí Tengo idea del fútbol ¿De qué club sos hincha? Ahí en Uruguay Por ejemplo De Peñarol Híncha de Peñarol Y acá en Argentina ¿Te gusta algún club en particular? Boca ¿Te gusta Boca? Bueno Justamente Lo que te voy a preguntar es ¿Qué pensás que es peor? Perder una final De Copa Libertadores Contra Hoy apostó 500 a la Fiorentina Verso de Lluigi Ganó ¿Eh? ¿Cómo? 500 dólares a la Fiorentina No Me están jodiendo Qué bien No, no la puedo creer Malazo en cualquier momento Apuesta en una pelea de bicho bolita Horrible Estás loco Si te nombro dos figuras argentinas muy potentes Maradona o Messi ¿Con cuál te quedás y por qué? Maradona Maradona ¿Y por qué? La manera de jugar de Maradona Era épica Nadie le voy a volar ¿Vos sabrás No Lo amo 25 Lo viste jugar al Diego Eso es importante No me acuerdo mucho Pero sí Lo vi Bien Uruguaya ¿Suárez o Cavani? ¿Y por qué? Ninguno de los dos Si tengo para elegir Ninguno de los dos Ah, sí Ninguno de los dos A mí me gusta Pero no es uruguayo ¿Cómo juega Ronaldinho? Escuchame Amigo Acá terminó el cuestionario No, lo amo La verdad Estuvo muy copado Contestaste bastante Yo te soy sincero Quizá que te tenía Un poco de menos fe Y anduviste bien 28 está muy bien Te quiero preguntar Más allá de cuántas contestaste Y bueno Viste esas cosas ¿Cómo la pasaste en mi canal? Que para mí es lo más importante De 10 Un lujo Gracias por la invitación Bueno, no La verdad que Muchas gracias a vos Por haberte copado Por haberle metido La mejor onda Por estar acá en mi canal Y Lo último que te quiero pedir Que desafíes a alguien Para que intentes superarte En lo que fue el reto De los 90 segundos Para el reto De los 90 segundos Desafío a Frank Caster Buenísimo Frank Caster desafiado Gente A todos ustedes Del otro lado ¿Por qué lo dije a Frank? En este video Los voy a invitar a que se suscriban A mi canal Y que me apoyen Por favor Dejando su me gusta Si les gustó este video Acá que hicimos con Malazo Y voy a dejar En la descripción Todas las redes de Malazo Para que vayan Que lo apoyen Que lo sigan Que la verdad Que está muy bueno Lo que hace Le mete muchas ganas Que eso es muy evidente Le mete muchas ganas Y eso es muy importante Así que bueno Se merece todo el apoyo Amigo Te mando un abrazo Muy grande Vamos Se me va a 90 Me vuelvo loco Chau amigo Nos vemos Chau chau Amigo No puedo Ver Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender Te mando el Cemento Y Y Mon Yo